La naturaleza ama a todos en una manera dura. ¡Muéstrale! Mi amigo me dijo que la vida se trata de decisiones. Limpio y brillante. ¡Congélate! Una cicatriz es el testamento de un guerrero. Nunca pretendimos ser invencible. Primera sangre. Asesinato doble. ¡Asesinato triple! ¡Limpio y brillante! ¡Limpio y brillante! ¡Quema! ¡Quema! ¡Romper la maldición sobre el pantero! ¡Romper la maldición! ¡Vamos a morir! ¡Es un poco paso de limite! ¡Sabe lo al estado! ¡Aquí es que no hay que ser! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!